Papá toca esa chacarera Y dale Juancho, toqueme una chacarera entonces ¡Adentro! Salpateale, santiagueño Los chanos de Zabagasta, cheleta ¡Y se acaba! ¡Vamos a bailar una segundita! Al estilo de Santiago de Víctor Rosso ¡Adentro! Salpateale, feliberto ¡Otra de dónde ya nos está mojando! ¡El último zapateo, Juancho! ¡Bueno y se acaba! ¡Quedo ocupado! ¡Claro! ¡Gracias! Gracias por ver el video.